Hola, si la puerta, si la prueba toca tu puerta, saca tu fuerza interior. Esta canción y seshin, ni más ni menos, habla de la esperanza de cuando estás a punto de perderla y volvés a confiar. Habla de que tenemos que tener paciencia porque no sabemos lo que va a pasar mañana. Pero hoy estamos aquí y eso es lo que importa. Muchas gracias a todos los presentes hoy. Como dijo la compañera amiga, mi nombre es Bianca Urqueda, soy de la comunidad UJ, es la voz, y nada, es la primera vez que estoy enfrente de personas tal vez jóvenes igual que yo, la misma edad y otros un poquito más adultos, pero normalmente siempre estoy enfrente de niños y de jóvenes. Y nada, antes que nada, quiero agradecer también al Gramo por la invitación y a todos los que estuvieron aquí también arriba. Es otra cosa estar arriba, realmente. Y nada, como que estamos aquí para contar lo que lo que estuvimos haciendo durante, como yo como artista, estos años de remarla, de bancarla, de estar ahí y no rendirnos, realmente unas historias que me sorprendieron hasta a mí porque la vida creo que es así luego de esto, feliz, pero después llega algo que nos caemos, pero no se permite quedarnos ahí sentados, ¿verdad? Estar ahí, sino que nos tenemos que obligar a levantarnos otra vez. Y nada, ahora se voy a contar mi historia. Creo que tal vez algunos ya saben, estoy un poco nerviosa, así que tengan mi paciencia. Gracias. Crecí en la comunidad de UGES La Voz, estamos entre 11 hermanos, mi mamá solo nos crió, madre soltera, sin padre, nunca conocí a mi papá, el resto de mis hermanos creo que tampoco. Y mi mamá estuvo siempre trabajando todos los días, la fábrica de maní desde las 3 de la madrugada hasta las 7 de la mañana, después de las 7 se iba a otro trabajo como ese empleada de limpieza, ¿verdad? Limpiaba casas a los menonitas y llegaba como a las 5 y media de la tarde cuando nosotros ya salíamos de la escuela. Entonces, prácticamente no la veíamos solo de noche, igual no la veíamos porque dormíamos, después al levantarnos no la veíamos tampoco. Entonces, la comunidad me crió, las abuelas me criaron, ellas estuvieron ahí para mí, me vistieron, me dieron de comer, me enseñaron muchas cosas de no rendirme y de no ser igual que el resto de la gente que estaba ahí porque ahondó mucho en la comunidad del alcohol, ya no habían más abuelos sabios, entonces ellas me hablaban mucho de que yo tenía que ser diferente al resto también. Y de hecho, siempre fue así porque siempre me decían que yo no era normal porque siempre era curiosa y sabía hablar castellano. Hablaba mucho y siempre preguntaba por cualquier cosa y eso me ayudó mucho a poder comunicarme con los blancos como decimos nosotros en la comunidad. Llegó Brigitte Duke, Brigida, Duke, una menonita que mide dos metros y con cabello corto, una persona que no le importaba lo que iba a decir los demás por la ropa que usaba que era remera y un short hasta acá y unos championes que eran altas y le preguntó a mi mamá ¿dónde queda la iglesia Jerusalén? Mi mamá le miró así y yo estaba así como le miraba ¿quién es ella? Una blanca en la comunidad. Entonces allá mi mamá bueno, mi abuelo estaba mi abuelo todavía que era argentino bueno, mestiza mi mamá paraguaya argentino mi abuelo entonces yo nací tipo una mezcla de todo ¿verdad? Yo entonces por eso como que hablo también hablaba muy bien el castellano para no irme hacia allá vuelvo en lo de Brigida que ella trae la hora feliz ¿qué es la hora feliz? Mi mamá se ofreció ayudarla porque veía que que no hablaba ni hablarla entonces bueno me ofrezco decía mi mamá dale y estaba muy feliz le decía no te voy a pagar nada pero en serio quieres trabajar conmigo dice ahora sí yo quiero ayudar a mi mamá porque los alemanes son así bien estrictos entonces nada mi mamá con gusto mi mamá siempre fue una persona increíble una buena persona que siempre está preocupándose por los demás y eso yo heredé de ella porque literalmente es muy una locura es eso de preocuparte por los demás y no por vos pero se siente muy bien también a la hora de ver cómo crecéis también como persona digo yo entonces ahí crecieron muchas cosas había mil seiscientos niños en las horas felices donde Brigida cantaba tocaba mi Dios es tan grande tan fuerte y poderoso na 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 ella tenía que hacer todo esto y yo le dije sabes que no vas a poder hacer todo eso yo tenía diez años cuando le decía eso porque pasaron mucho tiempo fuimos creciendo con las horas felices les cuento esto porque es algo muy importante para mí que me transformó la vida a mí y a muchos que ahora tienen 23 años también en mi comunidad la hora feliz fue un lugar literalmente una hora feliz que duraba solo tres horas empezaba a las tres hasta las cinco creo que cinco y media cinco mil cuatrocientos o seiscientos niños había tal vez más después fueron disminuyendo por otros temas pero nos divertíamos cantábamos hablábamos nos abrazábamos nos abrazaba siempre porque mi cultura antes dar abrazos decir te quiero vales mucho no existía eso solo era llevar comida en la casa y ya está eso era un afecto de amor la atención de llevar comida en la casa y eso es lo que hacía mi mamá por eso nunca estaba en mi casa y la entiendo ¿verdad? entonces y está bien tipo pero en esas horas felices eran era eso tipo nos abrazaba nos decía ustedes cada uno de ustedes pueden ser ustedes mismos y pueden lograr muchísimas cosas pueden ser mejor que yo también entonces yo le dije yo quiero aprender guitarra yo quiero aprender guitarra me dijo bueno a las nueve de la mañana tienes que estar puntual y nada yo le metía trece horas al día para tocar la guitarra y en una semana y media aprendí a tocar guitarra a ejecutarla muy bien y ella se sorprendió bastante antes de eso me echaban de mi casa porque hacía ruido con la guitarra porque estaba súper desafinada en mi idioma así decían bueno y en esos momentos yo conecto con me voy en el fondo de la comunidad en medio del bosque yo estoy y conecto conmigo me doy cuenta del silencio que hay pero hay pajaritos grillos y todos los distintos bichos que existen los que tal vez nunca vieron en su vida tienen que visitar alguna vez el Chaco y conecté conmigo y me di cuenta de que salió esa idea ese sueño de construir un centro cultural para mi comunidad para los niños y no pensé en mí nunca pensé en mí pensé más en el resto porque tal vez algún día tenga yo hijos otros niños que tengan ese lugar seguro donde puedan ser escuchados donde se les abrace y se les diga que ellos pueden no porque es indígena porque es pobre y no tiene no tiene padre o no tiene madre o está solo no va a poder hacer todas esas cosas y en mi comunidad me decían cabeza grande porque Uchchatech mi nombre porque yo era con ideas muy locas yo decía que me iba a ir a Dubái algún día cuando tenía 11 años y hace poco me fui el año pasado creo que me fui a Dubái y realmente y realmente gracias tienen que pausar el minuto porque aplaudieron ellos gracias y nada realmente siempre creí en lo que yo quería porque estos sueños no son cualquier sueño es construir un centro cultural para que no solo va a ser un centro cultural donde vamos a aprender guitarra donde vamos a aprender música sino que yo quiero dar charlas donde podamos dar consejos también donde donde podamos hacer talleres para todas las mujeres también solteras madres solteras que mi mamá sufrió mucho también porque era soltera pero no vengo a contarles de mi mamá vengo a contarles esto del centro cultural ella tal vez algún día les va a contar su historia pero realmente estoy luchando estoy avanzando luchando no avanzando con este proyecto para el centro cultural y gracias a las redes sociales pude lograr esto de poder ser la voz de mi gente ser la voz de los pueblos originarios de mi Paraguay ser la voz de todos los niños y ser la voz de mis ancestros también y estoy aquí haciendo música y terminando estoy por terminar mi primer álbum realmente que es algo increíble que todos estos sueños se están realizando una niña que creció sin padre que creció en la comunidad realmente hubo muchas cosas malas que pasé en mi vida también pero eso no no me permitió no me permití parar de hacer lo que estoy haciendo ahora porque sí existen excusas mi papá nunca tuvo tiempo para mí y esas cosas pero son excusas que no tendrían que hacerlo tendrían que seguir avanzar y pisar fuerte no importa háganlo con miedo como decía el compañero porque yo tenía miedo tenía miedo del mundo de estar en Asunción y dejar mi cultura mi comunidad allá y con todo ese miedo dejé a mi familia mis amigos y hacer la música crear música contar sobre la naturaleza porque es lo más importante que cuidemos porque como indígenas amamos la naturaleza ella es la que nos provee la que nos da salud la que nos da la conexión con el gran espíritu también que es algo único que realmente cada uno de nosotros necesitamos escucharnos alguna vez y los bosques nos permiten hacerlo también y nada quiero animarles a todos tal vez me olvide de algo pero lo que les quiero dejar es que nadie puede hacer lo que están haciendo ahora solo ustedes no más las ideas tus sueños ustedes no más van a poder hacer todo eso y no importa las dificultades siempre se puede no se queden no más ahí tristes y llorando ahí como dice una frase una lloradita y a seguir la verdad que sí muchas gracias chysiames seis chysia 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 Gracias por ver el video.